Cumbia Cumbia Llegoa vieja Ahora está muy triste Ya no hay un cabaño Que se acuerde de ella Hombre Llegoa vieja Ahora está muy triste Ya no hay un caballa Que se acuerde de ella Hombrecita Llegoa vieja Ya no tiene su caballón Esa yegua abierta que tiene el brojo descalmado Quiere pa' otro joven para tenerlo a su lado Esa yegua abierta que tiene el brojo descalmado Quiere pa' otro joven para tenerlo a su lado Ella aún se acuerda que fue reinado en el corral El nuevo caballo que le da nada a correr Ella aún se acuerda que fue reinado en el corral El nuevo caballo que le da nada a correr Pobre yegua abierta que ahora está muy triste Ya no hay un caballo que se acuerde de ella Pobre yegua abierta que ahora está muy triste Ya no hay un caballo que se acuerde de ella Pobre yegua abierta que ahora está muy triste Sola la han dejado, muy abandonada Esa yegua abierta que no tiene caballo Pobre yegua abierta que ahora está muy triste Porque tú ya nos elegiste, somos Tienda Camil Siempre con la mejor música de época Y recuerda, solo buena música Pobrecita yegua abierta, ya no tiene su caballo Pobrecita yegua abierta, solo hay triste se ha quedado Pobrecita llegó a vieja, ya no tiene su caballo Pobrecita llegó a vieja, solo el triste se ha quedado